De las composiciones de mi compa Da, David y a Vicencio Desde la tierra de Jalesco, de Groen y Fininos Soy nacido en California, donde fui abriendo camino Ando cambiando derechos, hablo conexiones y sechos Por mi familia pongo el pecho Soy un hombre respetado, eso yo me lo he ganado No me gusta andar solo, ando bien acompañado Con una 45 y una 15 cortito, pa'l que se la dé de bravo Tranquilo me la navego, donde sea me la llevo Mi aficienzo los caballos, pa' montar no sobran callos Más atrás ni por Tijuana, por ahí un fin de semana De pisear no sobran ganas Un saludo pa' mi primo y pa' todos mis amigos En buenas, malas y peores, Martín ha estado al tiro Soy pendiente que lo digo, soy amigo del amigo Y a mis hijos los quiero un chingo Escuchando musiquita y tomando un tequila Me prendo en puro cubano, festejando con mi hermano Me encanta la desvelada, trae la manita helada Y estará al 5 en mi plebada Tranquilo me la navego, donde sea me la llevo Mi aficienzo los caballos, pa' montar no sobran callos Más atrás ni por Tijuana, por ahí un fin de semana De pisear no sobran ganas Ahí quedamos Adiós 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 Gracias.